Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Han y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Hoy vine con un vídeo sobre las palabras de Han Ercel sobre el amor que le recordó a Kerem. Como saben, Han Ercel y Kerem Bursin protagonizaron la serie de televisión Senkalkab, que comenzó el año pasado. La serie se hizo muy popular y surgió un verdadero amor entre los dos. Sin embargo, surgieron rumores de que la pareja se separó y se separó. Esos rumores resultaron ser ciertos y la relación entre Han Ercel y Kerem Bursin terminó. En particular, algunas de las palabras de Han Ercel sobre el amor revelan sus sentimientos por Kerem Bursin, aunque estén separados. Por ejemplo, en una entrevista reciente, ¿cuál es la definición de amor? Respondió a la pregunta de la siguiente manera, amor es desear la felicidad de la otra persona más que la propia felicidad. Amor es no ver las faltas de la otra persona y aceptarlas como son. Amor es agregar valor a la vida del otro. Persona. Estas palabras parecen describir la relación de Eda y Serken en la serie de televisión Senkalkab, ¿verdad? Además, Han Ercel dijo cosas muy bonitas sobre Kerem Bursin. Explicó que es muy buen actor, que fue un gran apoyo, que se divirtieron mucho en el plató y que tenían muy buenos recuerdos juntos. Incluso una vez dijo, tenemos un vínculo especial con Kerem. ¿Este vínculo es solo amistad o algo más? En la entrevista, Han Ercel dijo, el amor es un sentimiento muy importante para mí. Cuando me enamoro, me olvido de todo y me enfoco solo en la persona que amo. Pero también hay dificultades en el amor. A veces no puedes adelante, a veces te lastimas, a veces tienes que rendirte. Dicho. Estas palabras se interpretaron como una referencia de Han Ercel a su relación con Kerem Bursin. Algunos pensaron que Han Ercel todavía estaba enamorado de Kerem Bursin y no podía olvidarla. Otros dijeron que Han Ercel aceptó su ruptura con Kerem Bursin y ahora se dio por vencida con ella. Entonces, ¿qué piensas? ¿Las palabras de Han Ercel sobre el amor le recordaron a Kerem? ¿O lo dejó atrás? Esperando por tus comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Han y Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Han y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Manténgase saludable y saludable.